Y recuerde, no somos los únicos, pero sí los mejores. ¡Bye! Ahora tenemos este super carro Camaro SS, el cual lleva unos rines de la marca Marquee, que son Stagger. Uno es 20x9 en la parte delantera y el otro 20x10.5 y llantas Toyo, para sacarle el máximo provecho a estos rines y a este carro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!